okay Estás contigo fue genial Yo pensé que lo de nosotros no iba a tener final No iba a tener final Por eso a ti te sale mal De una puta que nada más Que estás pensando en deskochar Y que me la tengo que cantar Cute Matita Más malvita que es la misma Una prostituta, niña, tú estás linda, pero eres muy Buda. Inflando conmigo y tengo la batuta, tengo la batuta para donde tú escuchas. Qué manera de escuchar, papá tuyo no tiene nombre. Cuando te da, ponete fácil en la fase, que se pasa de la fase. Te pone partidora, asesinadora, con el colaborador. Te pone partida, una maldita de la misma prostituta. Niña, tú estás linda, pero eres muy Buda. Inflando conmigo y tengo la batuta, tengo la batuta para donde tú escuchas. Tú eres maldita, tienes todas las buenas partidas. Debería que tú eres una maldita, tú eres una maldita que no te escuchas. Tú eres una maldita, pero eres mi bota. Tú no la descojas, tú eres trágica, no sientes nada. Tú eres una maldita, tú eres una maldita. Tú eres una maldita, tú eres una maldita que no te escuchas. Tú eres una maldita. ¿Sabes cómo me pongo y vi, 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 vi? ¿Qué cara tiene el bonga? ¡Olé! El yam, yo yamba de esta mierda llevo con dos hijos siendo yo. Tú eres maldita. ¡Otra! La maldita que la misma prostituta. ¿Cómo no? Niña, tú estás linda, pero eres muy Buda. ¡No, baby! Inflando conmigo y tengo la batuta. ¡Olé! Tengo la batuta pa' hoy con la estuola. ¡Olé! Por eso, por la suerte, marca. ¡Olé! Que te embarca, soy la autentia que tengo la batuta. ¡Olé! ¡Olé! La maldita que la misma prostituta. ¡Olé! Niña, tú estás linda, pero eres muy Buda. ¡Olé! Inflando conmigo y tengo la batuta. ¡Olé! Tengo la batuta pa' hoy con la estuola. ¡Escuchas! ¡Ey, ley, 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 ley! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, ley, 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 ley! ¡Los ley, 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 ley! ¡Ya, ya! ¡Lepuaco! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡El galán! ¡What! ¡Mariana Hondo Humberga! ¡El galán, El galán! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡What the fuck! ¡Qué lógo me tu sabe esta lógo!